ok estos túneles si están obstruidos por cosas son horribles por mi no hay problema que el túnel sea parejo pero si hay cosas en medio hay que bajarse a moverlas el túnel anterior tiene unos bichos que vaya no la pasamos mal pero fue fue terrorífico y más este este vehículo que no tiene no tiene luz que hay enemigos no ese sujeto que hay allí es humano hola amigo mete el coche en el garaje ok vale ¿tienes misiles o algo? ok tengo tres cuando son aerotransportadores pensé que eran de creo que mis granadas no mataron a nadie claro amigo gracias por la munición ok aquí ahí la matralladora perfecto vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a reventarlos enseguida que salgan ostras no 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 cuidado con la granada creo que no haya caído ninguno aquí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, amigo, lo veo cúbranse, cúbranse cúbranse, cúbranse cúrate, amigo, cúrate en el faro cúranse, gente, cúranse, no se rigen tantos cúranse, cúranse, no se rigen tantos oh, cuidado ha cubierto desgraciado desgraciado claro que sí no tengo misil hay una cajeta en esa, hay una cajeta allá oh, ha caído uno de los nuestros no hay misil, no hay misil, no hay misil ok, el faro, el faro el faro puede ser nuestro último lugar donde haya misil vamos, corre puede que haya entrado un enemigo aquí ostras, que me dio por la ventana ostras, que me dio por la ventana ok, aquí hay cajas claro que sí, aquí hay misiles claro que sí, aquí hay misiles ¿dónde estás? la llevas la llevaste no sé no sé si mis aliados vivieron espero que sí vi un cadáver pero creo que hayan espero que hayan vivido ok, te sigo amigo, te sigo es el adiós del vehículo, gente acaso este significa el fin del vehículo me dijo que tenía que ir a pies a pie es por allí y cuidado con el camino ¿por dónde? ¿has herido? ok, creo que sí vamos a tener que ir a pie por ahora se llevaron el vehículo imagino porque tiene tenía energía del del bicho verde este no no quería hacer eso quería asomarme para ver si sí ok el vehículo se lo llevaron qué mala onda aquí se asoma un tipo asomará cuando caigo quería ver si podía agarrar su arma o algo uff, casi caigo aquí se volvió la grande allá se volvió la grande se volvió la grande ahí en el faro para que sobrevivan el vehículo se lo llevaron lástima se perdió quieto ¿qué ocurre amigo? quieto, quédate en las rocas no pises la arena alertarás a las hormigas León Laszlo, no te muevas no ¡socorro! Dios mío pobre Laszlo Laszlo se murió ok ok amigo solamente las piedras ok 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 amigo lamento lo de Laszlo lamentable lo de Laszlo qué locura son estas criaturas ok ok esto está complicado esto aquí está complicado esto aquí ok 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 tenían que salir ok ok bueno aquí ya hay aquí hay caminito aquí hay caminito ok supongo que por aquí a ver Gordon alíneos alíneos perfecto 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 por acá uff casi caigo casi caigo vamos a guardar ok 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 uff como se me ve esa caja esa caja ok el compi no sé si pueda pasar por allí también idea que hay allá una bicicleta como la juego yendo hacia allá y por aquí creo que llego a esta ciudad de allá y hay armadura a ver ven está muy lejos escopeta perfecto me hace gustado agarrar eso pero no va a poder ok esto suena que está lleno de insectos suena que está lleno de insectos voy a poner esto de alguna forma para usar a ver quiero quiero agarrarla que sea así así ups que me acaba de caer aparta entonces me he caído a ver a ver solamente trato de llegar al otro lado allá hay bombas eh minas minas ni bombas eh ganadas que está lejos a ver será posible que yo pueda a ver vamos a intentar otra vez con la tabla ven aquí ah estaba bien ok ven aquí de nuevo hasta allí ahora esta parte de acá hay que ponerla acá arriba pero me va a reventar la cabeza école no 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 venga 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 Freeman 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 eso pensé que iba a ver a alguien pensé que iba a ver a alguien pensé que iba a ver a alguien aquí no hay nadie podré llegar allá arriba pues con nuestro amigo mixto amigo tablón después que no me caiga en la cabeza después que no me caiga en la cabeza todo está bien ostras que me cayó de nuevo en la cabeza no amigo tablón que has hecho a ver te puedes puedes poner bien ese de usar esta cosa es complicada va bien va bien va bien va bien un poquito aquí ahí pero tal vez me sirva para subir así perfecto escucho escucho como algo caminando puede ser el eco de mis pisadas pero ni idea a veces escucho como si hay algo caminando por abajo hay algo caminando por abajo estoy pensando como llegar de aquí a allá escucho como si hubiese unos pasos por aquí qué creepy a ver por qué tanta meta y ahora quiero ostras quiero escopeta eso se repara no 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 Escucho muchas cosas Y estoy viendo como llegar Hasta allá Ok 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 Por un momento pensé que había roto el pallet A ver Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, vamos A ver A ver Freeman, sea que subes Freeman no quiere subir Vamos por allá Ok, creo que por aquí sí puede subir Cálmate, cálmate, cálmate Ahí se activan, allí Ven aquí, pallet No, salieron Ok Bueno, logramos subir Voy a traer esa caja que está allá A ver, ven aquí No Está muy lejos, bueno Ah, aquí hay una Munición Mucho vida Vamos, munición Acá hay otra Tiene munición a lo loco Y entonces Y me ponen musiquita Y hay un sujeto Me ponen musiquita Como que dale Sobrevive Tú puedes Corre como infeliz Ok Ok, aquí debe haber Mucha armadura Supongo Munición Pues bueno Al Mal paso Dale prisa Ok Que recorcho Elige eso No salió tan bien Como esperaba Ok, he muerto Le di muy duro Y muy de cerca Ok Nos va a salir un bicharaco Intenso Vamos a comenzar con esto De nuevo Reventarle un poco Así Me la come amigo Ok, cambiamos a esta Cambiamos a esta No, 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 no Ok, aquí hay un amigo Me ayuda amigo Te lo agradezco Ok Que le agarre Que al bicho Ok Tengo una Un terópedo Ferópedo Es la cosa Ferópedo A ver A ver Aparta ¿Qué hay gente? ¿Qué ha habido? Ostras Que me acabo de quemar A ver No me mires así Que te reviento la cara Te reviento la cara Bueno, bueno Te reviento Te reviento Cuidado Pequeño Campamento Aquí Aquí Ah, ah Disculpa Disculpa Estoy pisando Mientras duermes Aquí Aquí yo Sencillamente Quitándote Todas tus provisiones No te preocupes Por eso ¿Hola? ¿Es de mala educación Comunicarse por fluidos Delante de aquellos Que no tienen sistema Portal? Sí Utilizamos vuestro Renguaje auditivo Por cortesía A menos que queramos Hablar mal de ti Así es Ok 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 Gente Vamos a guardar aquí Y dejamos el capítulo Y por aquí Nos vemos En la siguiente ¿Qué es lo que nos vemos?